hace 107 años mineros de marmato que explotaron en la exploración de marmato caldas llegaron a siloe y llegaron desde esas montañas ustedes ven allá que es a un lado las tres cruces que es el corrimiento golondrinas ya que ellos llegaron a la ciudad a explotar el oro pero aquí no había oro entonces fueron a golondrinas por el carbón y en 1907 en agosto de 1907 saltaron a esta loma por esta pendiente ustedes ven ya ocupada por las casas y por la estación del cable y fueron siguiendo la veta y en estas partes habían socavones de minas de carbón y ahí comenzaron a explotar este carbón mineral esa es nuestra historia la historia de marmateña pero antes están los llanaconas y después los negros esclavos de la sienta cañabralejo hoy tenemos a siloe con 108 años de existencia y estamos haciendo un como una comparación un cuadro comparativo de nuestro silo de desde el cerro de la virgen de guadalupe donde todavía se explota artesanalmente el carbón y esta montaña es exactamente lo que era silo de hace 107 años con mucho mortiño que era el árbol nativo de acá o al menos que trasplantaron acá en la loma de siloe y los socavones de minas de carbón en todo lo profundo de lo que hoy es la comuna 20 siloe esta clase es socavones y aquí se extrae el carbón y estamos recordando nuestra historia en agosto de 2015 108 años después según los abuelos marmateños la primera se llenaron acá fue que vinieron de gorondinas fue el 5 de agosto de 1907 y ese es el producto típico de siloe el carbón carbón mineral que ustedes observan aquí en este vídeo así era siloe si lo ve que significa enviado tenemos que aclarar que es el nombre de siloe nace después de 1915 porque en 1907 ya se llamaba el hacienda o elegido de cañabralejo lo que hoy en la comuna parte de la comuna 20 y después de 1907 los marmateños le pusieron marmático en honor a su patria chica que era marmato y en 1916 alemanes jóvenes estudiantes turistas que llegaron aquí exactamente a este sitio que es en la hacienda los palacios en esta parte que ustedes ven allá verdecita ahí está en la cascada de la cascada de siloe ahí es donde realmente se produce el nombre de siloe se le da el nombre de siloe porque esos turistas lo compararon con el estanque siloe en la palestina ya que esta loma está en el pie de monte de los cristales que a su vez es el pie de monte de los farallones de Cali y es rico hídricamente lo que pasa es que ya con la construcción de las casas muchos de los ojos de agua y nacederos están tapados por las construcciones Siloe de Siris Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero esta es la historia de los marmateños en Siloe en Cali Colombia y vamos a rematar con la nostalgia que nos embarga de nuestros ancestros nuestros primeros pobladores en masa que fueron los marmateños tenemos al fondo mucho árbol de mortiño y cerramos pues con el socavón mucho carbón si lo es carbón si lo es negro aunque ahorita hay mucho mestizo, mucho caucano y nariñense pero realmente nuestro origen es un origen minero y un origen negro